El 73 fue un año muy difícil. Desde el principio hasta el final. Marzo, comienzo de la victoria final. Marxistas injurian a las huellas de casa. Había mucho miedo en la calle. El gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad. Íbamos derecho a una guerra civil. Diariamente comenzaron a registrarse muertes en episodios de violencia. ¡No, no, no! ¡A la guerra civil! Nosotros estábamos dispuestos a defendernos en el campo de toda esta injusticia. Ellos no iban a entrar por la fuerza a sacarnos la patada. El enemigo nos iba a quemar los camiones. Cualquier daño que se ocasione a uno de nuestros camiones, el gremio lo perseguirá y lo demandará. Si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quieran más que las fuerzas armadas. Lo que nosotros queríamos era que nos arreglaran los problemas que nosotros teníamos. Nada de cambiar gobierno, por ningún motivo. Poder Popular, Popular, Real, Real, Poder Popular, Popular, Real, Real, Real. Esa bomba que iba a reventar con Carlos la sentían mucho tiempo antes, mucho tiempo antes. Y me contestaron, sí, sí era un extremista peligroso. Ya está enterrado ya. Entonces mi cuñado dijo, hay que sacarla del país, Jaime. La van a matar. Y yo le dije, yo no voy a soportar una cuarta detención, yo me suicido. Yo no puedo permitir que me toquen más. Había cualquier cantidad de muertos. Cualquier cantidad de muertos. Me perdí de haber seguido viviendo al lado del hombre que me amaba. Fue un huracán que nos devastó a todos. El Palacio de la Moneda será atacado, atacado. Por la alteración de la paz, la presión de la ciudad. El tren de 12 que va para Santiago. Ese tren, cuántas veces esperando el tren. El tren. Oye, los chiquillos, ¿te acuerdan que tenía su Lucas y el nene lo vieron hace unas patillas? Sí, patillas, lo veían los kids. ¿No era como el Elvis Presley? Elvis Presley. Sí, eso es. Sí, es como eso. El Elvis Presley de esa época. Eso era el efecto de los titanes del ring de esa época. Sí, sí, me acuerdo. Ahí está Esteban. Ese es el señor Esteban. 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 Esteban recién llegaba a París. ¡Carlos! Carlos, la isla. La única foto es donde estábamos los tres como familia. Sí. Y la foto en blanco y negro que anda por ahí. Entonces esto fue, lo de la historia de las imágenes cuando están sacando las fotos, es muy bonito. Conocer a Carlos fue conocerle toda la vida, Carlos Río Seco Espinosa, porque éramos primos. Nos conocimos muy, como niños, jugábamos mucho juntos, con mi hermano, con Guillermo, María Cristina, hermana de Carlos. Cuando teníamos 15, yo tenía 15 y 6 años más o menos. Y empezamos a vernos con nuestros ojos. Y ya empezó un romance por el resto de nuestras vidas. De pololear, conocernos, el tal la universidad, antes de mí era su... Entonces me empezó a abrirnos ojos así de otro mundo que yo no conocía. Yo venía saliendo una burbuja total. O sea, mis padres... Pero eran bastante de chistas y de cultura de monjita, de niñita buena que te preparan para el matrimonio. Y del mundo yo sabía muy poco. Se lo encuentran muy clandestinos. Y de repente ya empezaron todos a sospechar que algo estaba pasando. Y se empezó a poner la cosa medio complicada a nivel familiar. Antes del 70 yo vivía como un pajarito. Carlos me decía, esas eran nuestras peleas que nosotros teníamos. Y decía, tú, ¿en qué mundo vives? Bueno, yo decía, yo vivo en el mundo de Leonardo Fabio. Yo me compraba todas esas revistas. Siempre me retaba de eso. Y bueno, yo en ese tiempo no entendía nada. Después que cuando él ya no estuvo, vine a entender todo lo que significaba lo que él pensaba. Carlos era un personaje como fuera lo común. Todos lo veían como el hombre político, revolucionario, que estaba buscando un cambio social. Pero era muy romántico. Era el que te regalaba flores, te escribía poemas, te escribía cartas. Ya en el año 71, Carlos se fue a los trabajos de verano, entonces a los encuentros. Y cuando Carlos se va a los encuentros de verano, yo me doy cuenta que estoy embarazada. Yo canto porque el presente no es de pena ni es de lloro. Fue una revesón muy grande. Mi mamá se enfureció, que cómo podía ser esto. Mil cosas, pero después creo que Esteban venía con la varita mágica de solucionar todos esos problemas. Y a dónde me lleve el pueblo voy. Ay, cuando llegamos a la iglesia. Ay, todo tocó el día que nos casamos y íbamos entrando. Qué niñita se ve la isla, pero niñita, niñita. ¿Qué edad tenía a la isla? 21. El tío Jorge. Ahí está el famoso taxi. El famoso taxi. El famoso taxi. El famoso taxi. ¿Ves cuál es la historia del taxi? Ahí se quedó un pana. Ah, todo el pana. Ay, como se ríe, Carlos. Carlos le ató cualquier taxi todo cochino y le quedó un pana porque andó saliendo de la iglesia. Harto cochino el taxi. Oye. Cuando nos casábamos todos éramos dos cabros chicos. Eran chicos, po. Se los devuelvo cantando. En ese momento estaba la revolución estudiantil en Concepción. Todo el movimiento estudiantil, el cambio que hubo. Estábamos por todo el cambio social que venía. O sea, pensábamos que nuestros hijos iban a tener un mundo tan distinto. En las empresas van a haber trabajadores que van a estar felices. Van a tener salud. Ese era nuestro ideal de construir. La casa del MIR estaba a una cuadra a la misma dirección, pero en una cuadra siguiente donde estaba la de ustedes. Y nadie del partido sabía dónde vivía Carlos. Vivía en una cuadra. Nadie sabía dónde vivía. O sea, él se preocupó de eso. Tampoco sabían que era casado, que tenía un hijo. Porque decía, si un día pasa algo, me detienen. Lo primero que te van a tener va a ser a ti. Y a Esteban. El obrero no pueda cruzar. Yo era de encargarse de las banderas del MIR en la casa en la noche. Todo juraba que estaba durmiendo. No supe nunca. Ah, bueno. Si era secreto. Por eso. Yo en la noche estaba toda la noche haciendo no sé cuántas banderas, los brazaletes, todas las cosas que se usaban para las marchas. Ese era mi aporte. No podía porque tenía que cuidar a Esteban. Pero era mi forma revolucionaria de cooperar. Ya en 73 se olvidó de carrera. No iba nunca a clase. Era difícil cubrir que no iba a clase. Porque los papás que preguntaban, ellos decían, no, se anda a clase, está a la escuela. Siempre como que la hora era cubrirle las espaldas para que él pudiera desempeñar el trabajo político que ya está en la médula, está en toda su entidad física, en su cuerpo. ¡Poder, pobreza! ¡Poder, pobreza! ¡Poder, pobreza! ¡Poder, pobreza! ¡Poder, pobreza! ¿Qué era eso? Tenemos que sacar adelante este gobierno. Como sea lograr lo que nos propusimos. ¡Poder, pobreza! ¡Poder, pobreza! Los revolucionarios y los trabajadores deben de inmediato extender las tomas de fábricas y fundos. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. Y en ese caso, y en ese caso, todas las formas de lucha se harán legítimas. Entonces, tendrán el derecho a construir su propio ejército, el ejército del pueblo. Un instante que hay una actividad en el Teatro Concepción, que está frente a la plaza, y que fue una represión pero enorme. O sea, ahí tomaron a mucha gente. Hay que hubiera gente detenida antes del golpe militar que estuvo en la base naval. Y Carlos me dijo que ellos salieron por los techos del Teatro Concepción porque muchos de ellos andaban con protección, andaban con armas. Porque sabía que había distintas cabezas que iban a cortar. Y entre las cabezas del movimiento del Miren Concepción, una era Carlos. Ella tiene un alto nivel político. Yo la veía como la Gladys Marín. Tenía un orator impresionante. La tiene. Le escuché discursos buenísimos. Con mucha consistencia. Sí, yo soy un admirador de ella. Pero ella era tanta su vocación que tenía por la política y por el estudio que no lograba alternar mucho con nosotros. Ella no paraba en la casa. Mi papá era un peluquero de barrio. Mi mamá ama de casa. Crió cuatro hijos. Nos vestía porque cosían la misma máquina de coser que ves ahí. Era la regalona desde chica. Desde chica. La única mujer entre tres hermanos hombres. Y súper protegida por nosotros. Yo soy hijo y nieto de peluqueros. Padre y abuelo de peluqueros también. Porteño, guanderino, tanguero y cuequero. Soy porteño hasta la médula. Se usaba el pelo largo de partida. Todo el mundo con el pelo largo. Barba y bigote. En la época de los Beatles se cerraron muchas peluquerías en esos años. Y resurgieron a raíz del golpe. En el golpe militar dijeron todo chascón. Se lo llevan detenido. Mi papá era allendista. Mi papá era allendista, allendista el Taita. Yo creo que alrededor de la casa nuestra eran todas allendistas. Sí. Había mucha militancia izquierda. O sea, en allendismo era popular, sí. Yo fui a Santiago. Y desfilé delante del Balcón de Allende. Lo recuerdo, si, de haberlo visto, ¿no? Porque se desfiló. Y nos costó harto tiempo pasar. Porque no sé si fue un millón de personas que desfilaron ese día. Creo que sí. Y yo vi al Chicho. Me encantó verlo. Me encantó verlo. Pero acá de guata. O sea, de esas cositas. Me sentía, me sentía emocionada de verlo. Que no me sentí. No me sentía emocionada. Que no me sentía emocionada de verlo. No se sentía emocionada. Todo el que éste es. Sí. Se sentía emocionada. No se sentía emocionada de verlo. Bueno, este es mi liceo, chiquillos. Yo estudiaba ya en el cuarto piso, el cuarto C. Bajábamos la escalera corriendo al recreo, el mismo timbre que hay ahora. Me dan ganas de subir corriendo, pero tengo 57 años. Qué lindo que se ven los cerros, chiquillos, miren. Me gustaba mucho estudiar, pero era buena para... Era comadrera, o sea, era muy sociable y teníamos tanto para hacer. No creíamos tan importantes, ¿no? Con la visión de esa niña, ¿no? Nosotros veníamos pescado a la población, íbamos a repartir azúcar. Éramos parte. Yo creo que hay una instancia política indiscutible del gobierno de Allende, que es la participación popular. La pandemia cumplirá, hay que dejar... ¿Y cuáles eran los sueños que tú tenías ahí de la unidad popular? Yo tenía 15 años cuando empezó el gobierno. Sí, yo tenía todos los sueños puestos ahí. Yo era una soñadora, una utopista, dijéramos. Y trabajé en esa perspectiva. No teníamos sueños. Y nos gustaba el festival de la canción, y nos gustaba salir, y mirábamos a los chiquillos, que los sigo mirando todavía. No, 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 no. No, 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 no. En un rayado conocí a un joven, el liso número 3 de hombre, que me mira. Yo me di cuenta que nos habíamos mirado. Entonces después me ubica en otra concentración, me llaman, vamos a hablar, y un día me invita a salir. Y yo feliz, contenta. En ese momento se escuchaba mucho a Salvatore Adamo, a mí me encantaba. Y le regalé a él un disco de Salvatore Adamo. Ella anda y mis manos en tu cintura. Yo estaba muerta enamorada. Yo no tenía ojo más para otra persona. Hice el amor por primera vez con él. En un hotelucho, en un día del martes. El partido, como dije, no te permitía salir con otra persona que saliera no fuera del partido. Yo ya había sido rebelde con mi mamá y mi papá. De entrar a militar políticamente, no me iba a avasallar una organización como un partido. Si no me habían avasallado mis padres, dijéramos en ese sentido. Me las rebelé completamente. Marzo, comienzo de la victoria final. Yo me acuerdo que además nos entrenaron para ir a movilizarnos casa por casa para la votación de marzo del 73. Los marxistas injurian a las huellas de casa. Carpa denuncia. Estábamos en el pic. O sea, nosotros decíamos, si sacamos el 50%, ganamos plebiscitos, ganamos lo que sea. Y la unidad popular creo que llegó al 44% más o menos. La unidad popular tiene más votos de los que obtuvo Salvador Allende el 4 de septiembre. ¡Jugues! 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 El 73 fue un año muy difícil, desde el principio hasta el final. Había mucho miedo en la calle. En el barrio había una fuerte divergencia, sí. Me quebraron muchas veces los vidrios en la casa porque yo ponía las fotos de mis candidatos. Entonces yo me reunía con los otros compañeros y leíamos quebraron los vidrios a los momios. Yo era el upeliento, era upeliento para algunos. Y para otros era compañero. Un vecino también, un día que había huelga de buses. La gente andaba en camiones, con barandas llenas. Entonces decían los tipos, mira, esas son las micro de la unidad popular. Esto tienen los upelientos así a Valparaíso. Le decían a los niños. Y había demasiadas quejas. Había muchas faltas de repuesto. Si nosotros recorrimos todo el 10 de julio, fuimos a Brasil, la calle Brasil, en busca de tal o cual cosa. No las hay, no las hay. Pero si estén viendo encima de la mesa, luego aparece. Le van a dar un dato donde puede conseguirlo. Entonces eso ya enervaba a toda la gente. Había mucha coima. ¿Tú te sentías así como distinto de por tener una profesión como de camionero? A mí me gustaba. Siempre me gustó y me entusiasmaba y tenía pretensiones de más camiones. Fui mejorando, fui mejorando. Y llegué de una flota, más o menos, sin ser tan grande, pero tuve nueve camiones. Teníamos dos camionetas. Nosotros sentíamos la preocupación de la apropiación de los camiones. Los que tenían más de tres camiones estaban en riesgo que les requisaran los camiones. Entonces todo el mundo preocupaba, ¿cómo vamos a organizarnos para podernos defender cuando las fuerzas son ellos? Pero resulta que espontáneamente la gente se fue juntando, se fueron consolidando y tuvieron condiciones de dar un grito fuerte. Cualquier daño que se ocasione a uno de nuestros camiones, por cualquier autoridad, el gremio lo perseguirá y lo demandará. Ganamos muchos adherentes, pero muchos adherentes. Se asesinan de todos los colores y en todas las empresas, todo tipo de organizaciones. Los transportistas, los comerciantes, los industriales, obreros y empleados de esos sectores, más de 400.000 campesinos y 511.000 estudiantes se plegaron al movimiento. O sea, a medida que fue pasando el tiempo, se fue sumando cada vez más gente. Todo el mundo, todo el mundo. Gremio, gremio, gremio. O sea, nacía el poder social de la gente. Y después, supuestamente, igual los políticos se sumaban. Sí, les convenía. Les convenía, pero nace en el corazón de la gente. Este asunto de los camioneros partió y yo creo que no le dieron, no creían la importancia que tenían, lo que lograron, papá. ¿Sí? Así es, así es. Pero como cuántos camiones había, por ejemplo, en los campamentos, por así decirlo. No podría decirte cuántos, pero porque es que eran miles. Lo que nosotros queríamos era que nos arreglaran los problemas que nosotros teníamos. Nada de cambiar el gobierno, por ningún motivo. Sí, eso era otra arena de otro costal. Nosotros éramos trabajadores nomás y queríamos trabajar en buenas condiciones. Yo siempre fui dirigente, pero nunca había estado en la presidencia de la confederación. O sea, era ahí como más bajo perfil siempre. Claro. Yo era secretario general. Ya. Entonces, después, cuando ya tomaron un peso a Bielerín, a mí me nombraron presidente. Dijeron, usted le toca. Ya, pues, yo asumí tratando de hacer lo mejor. No creo que ha sido tan bien, pero me defendí. Entonces creían que el movimiento iba a lograr el propósito, entre comillas, de que hubiera un cambio importante en este régimen que teníamos. Que ya empezamos a vivir en las carencias, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Teníamos plata, había plata, papá, ¿no es cierto? Pero no había que comprar. No teníamos que comprar. En el mercado negro. En todo el mercado negro. El dicho ese tan famoso, no hay carne, huevo, no hay pollo, huevo, no hay nada. Y se salían a gritar a la calle, huevo. ¿Y qué es lo que pasa? Estaba tan generalizado esto de las colas, pero colas para todo. Tanto así, que yo te decía, yo tenía un niño chico. Entonces en ese tiempo un niño, había una cola sin saber de qué. Se ponía la cola latina, no se podía perder la posibilidad de optar a algo. ¿Y los cigarros para tu mamá? Los cigarros para mi mamá. Oye, las cosas personales más básicas no estaban. No había pasta de dientes, Nicolita, pero así muchas cosas que eran... Oye, en toalla higiénica, confort, o sea, que siga, o sea, no había. Tú decías, no puede ser, ¿qué pasó? Después la benzina también la suministraban ahora, ¿te acordás? No es que yo mañana vaya a la bomba y quiera benzina a la día de la mañana. No había benzina. No había. Y tú echabas lo que pudieras. Y ahí salían con las joyas, ¿no? Muchas veces nos fuimos con estos cacerolazos y hay fotos en que mi mamá sale, ponte tú, frente al guanaco. Nuevamente, miles de cacerolazos vacías están sonando a lo largo de la avenida Providencia, como en otros puntos de Santiago. El ruido, como usted lo puede advertir, es el sordescedor. Son miles de cacerolazos vacías las que están... Porque la verdad es que nosotros éramos muy ingenuos al creer, al creer todo lo que la gente nos decía, los que eran autoridades del gobierno, no se llamaban a regalos, no se llamaban a regalos, no se llamaban a regalos, pero no pasaban a decir un decir. Lo dijo en el inicio. Nos dijeron, claro. Por el subsecretario que se iba a arreglar. Y pasaban los días y no pasaba nada. A Don Salvador Allende yo no encontraba tan procliva la solución. Lo encontraba re simpático, había un acogedor, porque eso es que el amigo le golpea la espalda, o le pega a su homo en la guata, así, como está, como les ha ido, qué sé yo. Había un acercamiento, yo le diría que en un caso muy especial, es de tan acogedor con nosotros. Como andaba, van a tomar una bebida, quieren almorzar, quieren tomar once, a la hora que llegase siempre había una gentileza de parte de él para nosotros. Entonces, eso es acogedor. Y a eso simplifica las durezas con que uno pretende que se van a enfrentar. No, no fue así. A mi entender, el presidente estaba llano, se sometía a lo que nosotros estábamos pidiendo, porque veía que era algo razonable, y nosotros aceptábamos lo que él también nos decía, que era razonable. Vale decir, las dos partes se dían, y llegábamos a un encuentro que era positivo. Se terminaba el incidente, la pelea, volveríamos a trabajar. Pasó un rato, este compañero adquirió una metralladora, escribió con la máquina, le pasó un papel, lo miré, lo leí. Oye, pero esto es contrario, ¿y cómo vinimos con el presidente? No, el doctor me dijo esto, tenía que firmar usted. No, esto yo no lo firmo. Quiero hablar con el presidente. No, el presidente se fue, se fue a Valparaíso. Bueno, ya podría hablar con él, pero yo me voy. Y salí, está reunido con este caballero, y me encontré con el comandante Araya. El comandante Araya era un edicante que tenía Allende. Ya nos habíamos visto un montón de veces, como está, qué sé yo. ¿Cómo le fue a Don Moisés? Mal, le dije, porque habíamos convenido con el presidente un arreglo, y me están pidiendo que firme un papel que es contrario al acuerdo que habíamos convenido con el presidente. Pucha, qué malo. Y lo peor, le dije al presidente, se fue a Valparaíso. No, mejor si está aquí, espérese un poquito. Y él fue y trajo al presidente. Entonces me dijo, ¿qué le pasó, compañero? Le pasé el papel. Los leíos, están hueviendo. Vuelvo mañana. No volvimos más. Lo que nosotros le creíamos al presidente, que yo era el más crédulo de todos, se desencantó. Porque él me decía una cosa, y nos dábamos la mano, tomábamos el acuerdo, terminábamos el paro, y resulta que eso no va sábado. Entonces estoy rayando en el agua. Así no se puede. Diariamente comenzaron a registrarse muertes en episodios de violencia. La verdad, papá, es que cuando hubieron estas muertes, ¿no es cierto? Ahí cambió las perspectivas de nosotros con respecto a que le podía pasar algo también a mi papá. Porque era distinto ya, porque era palabras mayores. Hablábamos de que, cuídate, por favor, que no te sigan. Hacían esas cosas de que mi papá daba ciertos tramos en un vehículo, después lo pasaban a otro, y así lo iban cambiando. Pero entonces igual era vivir con un constante miedo, va a volver, no va a volver. Y nos decíamos, nosotros, ya van a venir por nosotros. El año 73 se fue de la casa. Pero fueron dos meses nomás, antes de su muerte. Estoy con el vestido que usé en mi primera actuación, en La Serena, cuando comenzamos nuestra relación. Lo vi como un hombre especial, muy talentoso. Me gustó como dirigía y estaba en todo. Sentía que él me comprendía en la parte musical. Era la música la que nos unió, fue la música, siempre. Sí, fue recíproco. A pesar de que yo estaba pololeando con otra persona, que estaba en Santiago. Así es la música. Mis padres les gustaba, sobre todo porque había terminado la otra relación que no les gustaba. Pero lo único que no les gustaba era que fuera marxista. Yo le dije que yo estaba totalmente de acuerdo con la parte de la doctrina social del marxismo. Pero nada más. Yo le dije, antes de casarme, que yo a mis hijos los iba a educar en el cristianismo. Y él no se opuso. Yo siempre de chica estudié violín. Pero ya había dejado ya. Porque me gustaban los Beatles y tocaba los Beatles con mi violín. De hecho todavía lo hago a veces. Entonces eso él le encargaba. Mi papá y mi hermano, unos tremendos escándalos cuando yo ponía los Beatles. Llegaba a la casa y tenía que estar toda esa música apagada. Yo creo que a mi papá también le gustaba porque yo varias veces lo pillé tarareando canciones de esas que yo tocaba. ¿Te juro? Muy divertido. Estaba muy... Ah, estás cantando los Beatles, decía yo. No, yo no, 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 me decían no, nada que... Yo era muy adolescente. Ahí andaba medio perdido por la vida, qué sé yo, andaba haciendo tonteras. Nada muy terrible. Sí, pero es que tu papá te dejaba hacer lo que tú quisieras. Por ejemplo, fumarme un pito, qué sé yo, lo que ahora es normal, que no se lo fume. Estaba portando mal. Y el papá metido en la música no se preocupaba de él. Y entonces yo dije, mejor, en vez de hacer la guardia, que se vaya por la aviación. Tenía 17 años. Bueno, Jorge estaba muy contento y con muchas esperanzas de lo que iba a poder hacer Allende estando en el poder. O sea, feliz de que haya sido elegido como presidente. Él tenía como esperanza en esto y vamos a hacer esto y lo otro. Él estaba como embalado. Esa es la palabra. Estaba como embalado. Él siempre dijo que era socialista, pero nunca lo vio ir a una reunión ni nada, porque su tiempo era imposible. Era imposible porque imagínate que trabajaba todos los días en el conservatorio. Tenía ensayos con la orquesta, ensayos con el coro. Viajaba a Santiago a gestionar leyes, a conseguir muchos beneficios para el conservatorio y para las escuelas después. Él era muy idealista y tenía eso, tenía muy claro y siempre llevaba eso con él, en su trabajo, en sus proyectos, en todo. Yo creo que eso estaba siempre presente como algo natural. No era una cosa que fuera estar en la política, sino que era la idea central de su trabajo en la música. Pero primero la música siempre. Y desde la música hacer todo lo otro. Yo me acuerdo que en el tiempo de Laupeyo igual yo siempre como que le echaba tallas al papá, así como que, oye, las coles, la cuestión. Pero así como en el fondo, como todos los adolescentes hacen con los papás, porque le llevan la contraria, discuten cosas. Pero nunca se picaba ni nada, decía así, bueno, pero estamos avanzando. Que cada uno tenga lo que tiene que tener, que cada trabajador tenga dignidad, tenga un sueldo. Sí, nos distanciamos en el año 73. La verdad es que los últimos dos meses él no estuvo conmigo. Se fue de la casa, o sea, a instancias mías. Pero fueron dos meses nomás, antes de su muerte. Bajé 10 kilos. Con eso te digo todo. Sí, fue un periodo muy duro, muy duro para mí, muy duro. ¿Qué influye en todas las separaciones de los matrimonios? La infidelidad. Sí, desgraciadamente. ¿Sabes qué sentí yo? Que él cambió cuando se separaron ustedes. Ahí cambió. Pero ahí lo viste muy poco, tú. No, sí lo vi, las pocas veces que lo vi, ahí lo he cambiado. Fueron dos meses antes que muriera que nos separamos. Dos meses antes que muriera. A principios del 73 me separé yo. Vino una situación muy particular en Chile. Ahí se separó mucha gente precisamente por esta situación que no había que comer. y había que andar buscando las cosas, haciendo colas y qué sé yo, eternas. ¿Te imaginas tú vivir en esa época en que la crisis no era una cosa voluntaria? Tu crisis matrimonial venía porque te tenías que ir del país. Porque te quitaban tu casa. Claro que eso genera problemas matrimoniales, genera tensión. Yo me imagino que debe costar ser un marido amante y cariñoso con la señora y con los hijos y estás mirando por la ventana con la escopeta en la mano esperando para defenderlos. La relación familiar era muy estrecha con los inquilinos. En realidad se compartía bastante, porque era con la gente que nos veíamos todos los días y con la que vivíamos todos los días. Antes era un poco más familiar. Los campesinos dependían más, digamos, de la relación con el patrón. Yo muchas veces llevé a las madres de estos niños cuando estaban por tener sus hijos a las dos o tres de la mañana en auto a San Fernando porque no había dónde atenderlas y tenían que ir al hospital. Y yo muchas veces salía a esas horas a atender y después esos niñitos fueron los peores cuchillos que tuve en la reforma agraria. El pueblo conocía desde antiguo a sus enemigos, pero estos, con el poder político y el poder económico en sus manos, lograron mantener a gran parte de la población sumida en la miseria y en la inacción. Tan fuerte era el poder del imperialismo que parecía que jamás podría cambiar esta situación. Los campesinos fueron, en mi opinión, tan víctimas como muchos otros fuimos. De gente que tenía un propósito que era crear una especie de revolución y de odio de clase. Y fueron muy exitosos. Nada más por darte un ejemplo, yo iba al colegio a San Fernando, al liceo de San Fernando. Y en ese tiempo había una radio que se llamaba Radio Manuel Rodríguez, la emisora del guerrillero. Pasaba en un radioteatro donde relataban cómo mi abuelo, alguien lo caracterizaba, llamaba a una mujer y le decía, fulanita, vente conmigo. Y entonces, teóricamente, mi abuelo violaba a esta mujer. Entonces, todos me miraban. Yo llegaba al colegio y me estaban esperando en el liceo y me sacaban la mura. Con el tiempo de Pedro Aguirre Cerda, ahí ya empezó el movimiento político de los campos. Y a mí, que fueron pasando los años, eso fue empeorando. Porque después se vio la reforma aeraria y ahí nos hicieron turumba a nosotros. El ministro de Agricultura, Jacques Schoencholl, sostenía que había tranquilidad en los campos. Los campesinos, en un comienzo, creyeron, cuando él les decía que la tierra sería de los que la trabajaban. Y ahí los, empezaban a agitarlos, prometiéndoles tierra y que nosotros los explotábamos. En circunstancia que los obreros de Quilapán les decían, los mineros de Quilapán, porque se trabajaban, ganaban mucha plata y eran de los mejores pagados en la época. Mi padre tenía más o menos 450 vacas en ordeña. Y hacíamos, sacábamos 5.000 litros de leche diario. Ahora esos campos nos producen, yo creo que ni la cuarta parte de lo que producían antes, después de la reforma agraria. 5.700 viviendas habían sido ocupadas por la fuerza ya el 24 de noviembre del año 70. 11.000 predios agrícolas corrieron la misma suerte en los meses que siguieron. Al cuerpo de carabineros no se le permitía actuar contra los usurpadores. Nosotros no estábamos dispuestos a defendernos en el campo de toda esta injusticia. Formamos un sindicato de agricultores en Colchagua y teníamos armas. Bueno, eran escopetas de caza, un par de carabinas y cosas así nomás. Pero era para mantener el, por lo menos lo norte a la familia. Hubo, por tanto, violencia frecuente entre civiles que defendían sus derechos y otros que pretendían arrebatárselos por la fuerza, secuestrar a sus familias o robar animales y cienfras. Hicimos trincheras alrededor de toda la casa, hicimos una fosa en forma de U. y ahí nos poníamos en las noches, en la madrugada, armados. Esperando al salteo. Para desincentivar la toma, porque esta gente estaba a 150 metros, 100 metros. No, y además que los dejaban encerrados en las casas. No dejaban encerrados. No los dejaban salir. No, no los dejaban salir. O sea, los sitiaban. Los sitiaban. Sí, yo... Los sitiaban. No, nosotros nos defendimos a la muerte. Pero así todos nos pasaron por encima. Le dieron exactamente dos horas para que dejara su casa. Que su casa era además su fuente de ingreso, porque era su campo. Agarraron todo lo que había dentro de las casas y lo tiraban al camino público. ¿Cómo se siente uno cuando le pasa algo así? Porque es la intimidad, me imagino. Con ganas de matarlos a todos. Porque es totalmente... Te sacan de tus casillas totalmente. ¿Qué hace uno en dos horas? Entre medio tomar los niños, sacar la ropa. Que la niña más chica tiene seis años, siete años. ¿Cómo los vestimos? Es una tragedia. Es una tragedia y es una violación flagrante a los derechos humanos. ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente uno? Nos pudimos llevar algunas cosas en la maleta. Nos obligaron a abrir las maletas y comenzaron a trajinar qué es lo que nos llevábamos. Incluso te puedo contar que había un obrero que era muy especial. Y él protestó porque él consideraba que era una vejación lo que nos estaban haciendo. Y me acuerdo que él dijo, ¿y qué trajinan tanto ahí si todo lo que se llevan, todo lo que hay dentro de esas maletas es de ellos? El hombre, al otro día, lo mataron. Amaneció en el campo con un clavo de cuatro pulgadas y con un letrero clavado diciendo por apatronado. Cuando a mi abuelo le fueron a tomar el campo, lo acusaron de tener armas en el campo, lo trajeron a Santiago y lo metieron preso. Y lo sometieron, según me contó él, a premios ilegítimos. En el fondo, tortura. Lo soltaron al otro día y a sus hijos más chicos y su señora los estaban embarcando en un barco de carga para irse a Venezuela, al exilio. Con una mano por delante y una mano por detrás. En el caso de mi familia, la UP marcó, fue una especie de diáspora la que se produjo. Porque se fue mi abuelo, con sus hijos más chicos, se fue a Venezuela. Mi padre y los hijos mayores quedaron acá. Entonces la familia se separó. Nos fuimos con 200 dólares sin saber si algún día íbamos a poder regresar a Chile. Y dejando a todas nuestras amistades, a mis amigos, a mis amigas, a mi gente querida, a la tierra. Eso también es muy duro. Yo en el invierno del 73, tenía 150 vacas en ordeña. Y me comenzaron a forzar, no me vendían forraje, de ningún campo. Y en ese invierno a mí, de las 150 vacas, se me murieron 70 de hambre. Las dos primeras que se me murieron duraron como una semana o más en el suelo. Y después de iranición y qué sé yo, se morían. Así que ya después, la que caía al suelo, yo iba con un copeta y le daba un tiro de gracia. Y fueron 70 vacas que se tuve que matar en ese momento. Y ahí me quedó algo, es como decirle... Como yo era muy buen cazador, me encantaba cazar. Y después de tener que matar a mis vacas, no cacer nunca más. El gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad, declaró el senador Francisco Bulles del Partido Nacional. El presidente Allende ha quebrado el régimen legal del país, señaló Américo Acuña, senador de la izquierda radical. El senador demócrata cristiano Patricio Elwin expresó que Allende estaba llevando a cabo en Chile una farsa democrática. Presión había de todos lados. Ya le digo, nosotros habíamos gente de un color y gente de otro color. Que había que buscar una solución a corto plazo. Porque el futuro no se veía bueno, sino que había expectativas cada vez más oscuras. Si es necesario, enviaré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se denuncie. A veces, y no pocas, la buva y la amargura aprietan y alcanzan. Pero me tiembla la lucha de ustedes, el coraje de ustedes, la decisión de ustedes. Yo puedo adquirirme, camaradas, pero no lo hago por la fuerza mujer que vive en mí. Por el niño de mi patria, por los pobreros chilenos. Seguiré luchando con el apoyo de ustedes, camaradas. ¡No, no, no! ¡Aguerra de Chino! ¿Y vamos de la gestión de la guerra civil? ¡Aguerra de Chino! Los países tienen que dirigir grupos más o menos organizados. Y ocurre que en Chile se ha organizado un grupo que se llama la Unidad Popular. Existe otro grupo organizado en vastos sectores partidistas o gremiales que está en la oposición. Y existe un tercer sector organizado que se llama las Fuerzas Armadas. Tu argumentación, a mi juicio, es la que conduce en forma más clara y más evidente a la conclusión de que si no puede gobernar ninguno de esos dos otros sectores civiles, no quedan más que las Fuerzas Armadas. ¡Entiende! ¡Aguerra! ¡No se vende! ¡Que renuncie, que renuncie, que renuncia lo haremos la nación con un marco y un avión! Yo andaba con un plumero en el auto, y cada milico que veía, o militar que veía, manejándolo, le postraba el plumero. Haciéndole fula porque eran como gallinas, ¿no entiendes? Milico, marico, no se trae una señal, se hacía un poco, pero ¿por qué no tomamos una decisión y terminamos con este inconveniente? Porque la cosa seguía agrandando cada día más, no se estaba reduciendo, seguía hinchándose, esto iba a explotar. Esa bomba que iba a reventar con Carlos la sentían mucho tiempo antes, mucho tiempo antes. Porque siempre me decía, algo va a pasar, algo va a pasar, viene algo que tenemos que estar preparado porque algo viene. Los milicos se están acuartelando, que la avenida está acuartelada, siempre llegaba con esa noticia. Se rumoreaba mucho, todo el mundo comentaba, ¿no? Si iba a venir el golpe, íbamos a cambiar, vamos a tener una autoridad que va a ser muy honesta, lo va a ser fantástico. Y esa es la gran esperanza. El 7 de septiembre él me fue a ver a la casa. Él estaba muy descontento. La última vez que lo vi. El 9 de septiembre fui con un compadre y mejor amigo a una concentración que hubo en el Teatro Avenida, donde habló Carlos Altamirano. Dos días antes del golpe. A los marineros que se alcan en defensa del gobierno. Y desgraciadamente el discurso fue muy violento y habló contra los orejeros que había. Yo no callaba muy bien lo que era orejero. Después me di cuenta y dijo, aquí hay muchos espías de la Armada. Y yo y mi amigo usábamos el pelo corto, así que nos íbamos enterrando en el asiento así. Porque todos parados gritando consigna el poder popular y nosotros con el pelo corto en la platea del teatro. Así que calladitos me hicimos un lado y nos fuimos para la casa. Muy asustados. Yo dije aquí, compadre, le dije a mi amigo, hay que esperar a lo peor. Allende ya había dicho, si cae este gobierno va a venir una dictadura de las más negras en América Latina. No alcanzamos a Gildo Alto Lucho. Es la liberación. Damos algo. Vamos bien. Viene un golpe. Yo pensé que me iba a morir. Todos rezando. Era un poco lo que buscábamos. Están saliendo a las calles. Hay movimiento de tropas. Pasó el rocket silbando y explotó. Y empezó la quemazón de libros. Nadie esperaba un golpe de Estado. No es que no lo queríamos. Lo queríamos todos. Pero no es que queríamos un golpe. Lo que queríamos era que se acabara esta situación. Porque nosotros no nacimos en gobierno militar. Nosotros nacimos todos en democracia. Y para nosotros no creo que nadie haya estado feliz de que se interrumpiera por así la democracia. Pero la verdad es que la democracia se había interrumpido así a largo rato. No, no estábamos celebrando. Pero estábamos... No, yo diría que estábamos como contentos de que también había sido aliviado, ¿no? Sí, aliviado. Era un poco lo que buscábamos. Era un poco que estábamos... Librando, ¿no? Sí, ganando. Aquí lo celebramos con mucha... Muy eufóricamente con todo lo que se puede. Todos preocupados de cómo lo vamos a celebrar en buena forma. Porque que sea histórico esta opción. Porque es la liberación. Sí era la liberación, claro. Entonces, por Dios que se dicen cosas cuando se entusiasmábamos. No, 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 no. Fácil de ilusionarse. Y lo terrible es aceptar el desengaño que se presenta. Porque uno siempre dice, no, si vamos a tener más trabajo, vamos a andar muy bien. Ahora sí que vamos a arreglarnos. Desgraciadamente las cosas no son como uno quiere, sino como el destino de la edad. Ya después se fueron dando más situaciones. O sea, se decía que había mucha gente en los estadios, ¿no es cierto? Había en el estadio nacional, en el estadio este que está por la estación central. Víctor Jara. Víctor Jara. Que se llamaba, perdón, se llamaba Estadio Chile. Así es. Yo creo que nadie se imaginó después que hubiera una represión brutal, por así decirlo, como dicen algunos. Muchos probablemente no querían saber tampoco lo que estaba pasando. Entonces se dejó que pasaran cosas y que llegara un cierto orden. Yo creo que la gente sabía que estaban llevando personas. al estadio nacional, por ejemplo, pero no querían saber nomás. Que alguien haga el trabajo sucio, dijo alguien por ahí, un político, creo que dijo. Tuvo experiencias no muy gratas después del día mismo del golpe. Unos tres días después dijeron que por ahí en Mancúl, ahí estaban vendiendo carne. Había alguien que había conseguido tener animales para vender. Pero al pasar por departamental con lo que sería ahora médico de expucio, había cualquier cantidad de muertos. Cualquier cantidad de muertos. Y después, al día siguiente, en un camión venía cargado un cadáver, unos para allá, unos para acá, unos para allá, unos para acá. Que eso ya no era lo que nosotros perseguíamos, sino que queríamos haber terminado con el problema, pero no, no a este costo. Pero me imagínate la impresión para mí, yo no había visto nunca tantos cadáveres como los que yo sabía. Entonces fue un golpe. Yo dije, va a haber un movimiento, seguramente van a descabezar a unos pocos, pero no tanto como los que yo vi. No tanto. Pero tú no veías que es tirado en el martillo. No solo si es alto. Y eso no me gustó. Lo tomaron el 19 de septiembre. Y él andaba escondido. Todo ese periodo yo no supe nada de él. Y ahí fui a la cárcel y había unas colas enormes. Pero no lo pude ver cuando me llegó el turno de hablar. Le abrieron la ventanita a esa chica que tiene el gendarme que vigila, digamos. Y me gritó, no, su papá está incomunicado. Y me tiró la puerta. Después en la cárcel él me escribió, tengo cartas de él. Y yo también le escribí. No sé, yo no vi nunca que él creyera que iban a llegar al extremo de matar. Yo creo que nadie. Nadie, nadie en Chile tenía esa idea. Nadie. Incluso cuando llegó Arellano en el helicóptero Buma, con todo su sanguinario. Mi papá pensó que era una comitiva que venía a hacer juicio para dejarlos libres a los presos políticos. Estaba súper contenta. Porque había llegado a esta comitiva. Yo dije, no, no puede ser. Yo me negué a creerlo. Me negué absolutamente a creerlo. Y fui inmediatamente al teléfono y llamé al regimiento. Y me salió un teniente. Y pregunté. Y me contestaron. Sí, sí era un extremista peligroso. Ya está enterrado ya. Ya está enterrado. Y yo me quedé... Me quedé ahí nomás. O sea, no lloré, nada. Me quedé así. Una cosa que no se puede describir. Yo creo que el dolor más grande para mí fue ver sufrir a mis hijos. Ese fue el dolor más grande. Me acuerdo que sentí como un masazo dentro del cerebro. Una cosa muy... Que nunca antes he sentido ni he vuelto a sentir. Ni creo que... Espero que nunca vuelva. Y le dije, quiero verlo. Quiero verlo para saber que eso es verdad. No puedo creerlo. Me dijo, no lo puedes ver porque ya está sepultado. ¿Cómo pudieron tocarlo? Si él era Jorge Peña. O sea, ¿cómo? Entonces yo dije, sí, sí. Yo dije, esto va a ser horroroso. Porque si mataron a mi papá. Quiere decir que aquí nos van a matar a todos. Aquí pueden matar a cualquiera. A todo el mundo lo van a matar. Y yo no supe que él estaba preso hasta que supe que lo había asesinado. Yo quedé muda y no hablé. No sé. Casi me quedé para siempre sin hablar. Me imagino. Que consuelo le pueda yo a mi hermano decirle, oye, hermanito, tu papá lo mataron y tú estabas adentro de una institución militar. Además, éramos niños, éramos adolescentes. Entonces, fue un huracán que nos devastó a todos, te digo. Fue una cosa que nos aniquiló. Eso fue lo terrible, que los tres nos ocultábamos las penas, los tres. Y nos seguimos ocultando las penas y sin hablar y sin hablar del asunto. Eso fue lo terrible. Entonces, el silencio, en parte, en gran parte por el miedo. Yo creo que el miedo tiene un peso fundamental en esto. Y también la opción de decir, bueno, a lo mataron, pero a mí no me van a matar. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir mi vida y vivirla completa. Y no es fácil. La primera vez me llevan del liceo, me llevan a un lugar con muchos estudiantes. Me pegan un par de cachetazos porque me preguntan cuántas células de la Jota. Y yo dije, no era de la Jota. Yo era simpatizante de la Unión Popular. Porque me habían dicho que tenía que decir eso. Y como las dos semanas después, estaba durmiendo. Y siento que mi papá golpea la puerta. Y me dice, hija, hija, sí, la vienen a buscar. Estaba la casa llenada dándose vueltas completamente por los marinos. Yo miré, iba acostada y miré que estaban mis papás acá llorando en la puerta. Me dio un miedo que les dispararan. Apuren, 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 apuren. Y después cuando bajamos allá del camión nos hacen subir una escalera enorme, larga, larga. Y ahí nos ponen unas capuchas malolientes. Eramos como 20. Y arriba nos hacen un simulacro de fusilamiento. Yo tengo que decir con vergüenza que cuando sentí las balas, yo me caí. Pensé que me habían matado. Yo me desmayaba totalmente. Yo digo que ese mecanismo de defensa me salvó. La boluda, yo di las manos. Te vamos a poner un anillo, me dijeron. Pude la mano y me dijeron un anillo. Me dieron el primer golpe. Le decía, que a ti me muero. Y después que te careen con chicas. Me carearon con compañeras. Me hicieron dispararle. Ellas dispararme a mí. Cosas violentas. Evidentemente hubo un clac en mi cerebro. Yo hice una disociación. Yo no sé si fui violada. Mi recuerdo solamente fue que de dos o tres sesiones de tortura, yo llegué y la mujer del alcalde Barrientos de Viña del Mar me tomó entre sus brazos y le dijo, pero desgraciado, ¿qué le han hecho? ¿No ven que es una niña? Sin saber yo lo de la tortura no me imaginaba. Mi hermana no decía nada. Llegaba, caía a la cama y no quería que la viera a nadie. Pero al otro día iba al liceo, ¿sabes? Seguía estudiando. Me juzgaron. Tuve que firmar muchísimos papeles, que yo firmé. En uno con una pistola en la cabeza. Firmé todo lo que me dijeron, firmé todo. Pero en la última detención, llegó corriendo mi cuñado, me dice, se llevaron al hermano otra vez. Entonces mi cuñado dijo, hay que sacarla del país, Jaime. La van a matar, dijo. La van a matar y... Sabes, yo le dije, yo no voy a soportar una cuarta detención, yo me suicido. No sé de qué manera, pero yo me suicido. Yo no puedo, no puedo permitir que me toquen más. Y mi cuñado tuvo el gran gesto, se casó, dijo, me caso con ella y me la llevo al exilio. El aeropuerto de Santiago era una colmena de gente tomando aviones, exiliándose algunos voluntarios, otros no tan voluntarios. No, eso fue. De ahí fue la historia negra. El papá, la mamá. Entonces fue muy desgarrador. Tenía 17 años. La buena moza. Muy buena moza. Es un momento de despedida, lo veo con mucho dolor, sí. Yo me di vuelta desde la escalería del avión y veo a mis papás llorando. Fue la última imagen que tuve de ellos y después, bueno, por varios años. La madre lloraba en silencio. Y el papá igual. Entonces fue doble amargura. La de mi hermana ya por volver y nosotros por verla y que volviera. Fuerte, fuerte tener la familia dividida, sí. No era lo mismo. Dar la humildad en las calles. Yo vengo a avisarte y me desaparezco. O sea, yo no vuelvo a ver cómo me contacto contigo porque aquí hay algo. Y me vuelve a repetir la tarea de Esteban. Tú proteges a Esteban. Se fue con su chaqueta típica. ¿Se con rayitas? Sí, con rayitas. Yo me acuerdo muy bien. Yo vi la salida por el pasillo, que es nuestro pasillo largo. Me acuerdo, esa imagen no se me borra fácilmente. Creo que llegó mi papá a la casa, así que me cuidara, que no hablara por teléfono. Le dije que se había ido, no sabía dónde. Tenía que esperar noticias de él. Eso era para él pasar a la clandestinidad. Empezamos a escribirnos por Vía Sur en ese tiempo cartas que era nuestra comunicación. El día 28 de septiembre Esteban cumplía dos años, era chiquitito. Con mi papá le preparé una tortita y todo. Y Carlos no sé cómo llegó el 28 de la noche. Alguna hora llegó a saludar a su hijo. Eso de que entró cinco minutos, creo que se dio una ducha, se cambió ropa y se fue. Pero cumplió con su hijo y él se fue. Me dijo, tengo que irme con el compromiso que nos íbamos a juntar para nuestro cumpleaños. Yo estoy cumpleaños el 5 de febrero y él el 8. Efectivamente, Carlos no apareció el 5 de febrero, no llamó, no hizo un señal de vida. Yo dije, Carlos está detenido. Las personas que se han arrestado serán sometidas a los tribunales militares en tiempo de guerra. Mi mundo se puso patas para arriba, ¿me entiendes? O sea, todo lo que yo tenía cambió. Y en ese tiempo, cuando Carlos desapareció, recién estaba cumpliendo 24 años. Entonces, entraba a un lugar, me miraban como en la cabra chica, ¿qué andabas haciendo aquí? Si tu marido se fue con otra. O sea, muchas cosas despectivas. Y tuve que irme la tragando solita, 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 porque no tenía apoyo de nadie. De ahí, alguien me contó, no se lo subieron a un camión fricolífero y llegaron a Santiago, estuvo en la Villa Grimaldi, la Villa Grimaldi estuvo en la Torre, estuvo en la Corvia, estuvo en todo. O sea, uno empezó a sentir todo lo que era la tortura. Entonces, decía, yo me colocaba en el cuerpo de él, en su pellejo. O sea, Carlos no puede sobrevivir esto, imposible. Es más, más de lo que un ser humano puede sobrevivir. Yo creo que de poco me fui sola, haciendo esa idea, no, Carlos ya no está y acepta que no va a volver más. Yo creo que fue muy duro, realmente fue... Fue tremendamente duro. Mi madre se lo callaba en forma absoluta. Mi padre, yo diría que pensando... Pero yo diría que fue complejo desde el punto de vista de que ellos no estaban de acuerdo con lo que Carlos hacía. Claro. Entonces... Sentía como una... Como que lo que le pasó fue porque tanto le dijimos que no lo hiciera y le pasó. Claro. Posteriormente mi madre se enfermó muy rápidamente de cáncer y murió sin saber qué ocurría. El cáncer era la enfermedad de la pena, como todos lo dicen. Y yo creo que ella nunca, nunca pensó que Carlos no iba a volver nunca, realmente. Pero hay un hecho que marcó para nosotros algo muy importante. El día del informe Rettin, ya, mi padre le dio un infarto. Por la primera vez que él supo, finalmente, de que eso era cierto. Yo me encerré en mi mundo personal. Incluso muy pocos de mis amigos, con esto hay muchos que me van a criticar de por qué nunca les conté. Pero no quise manosear la situación. Era algo tan... Era un dolor tan mío. Después de 40 años, no es fácil. En mucho tiempo. Yo cometí muchos errores, no sabía lo que iba a pasar. Y yo a Esteban le dije, no, ese papá trabaja en Santiago, no puede venir a ver. Lo fui engañando por mucho tiempo. En un momento le expliqué lo mejor que pude, que el papá ya no iba a volver. Porque no, la situación que estaba no iba a volver. Me perdí de haber seguido viviendo al lado del hombre que amaba. Seguí construyendo lo que queríamos. De aprender a vivir en soledad. De crecer como mujer. Como compañera. De haber tenido más hijos, como pensábamos. Lo que pasó el año 73 con el golpe de Estado, sin duda que marcó un antes y después en las familias. Yo veo ejemplo, fotos, antes del 73, todas las familias juntas, vacacionando, celebrando año nuevo, navidades, cumpleaños. Y post 73, por desaparición de mi papá. O sea, había una reunión y nunca se ha nombrado a Carlos. Ese era el tema vedado prácticamente en harta parte de reuniones familiares. Mejor no tocar este tema porque es sensible. No está de problema. O sea, hay familias míos que son de derecha y siempre ha sido muy respetuoso el tema. O sea, muy cortés, pero nunca se ha atacado el tema. Nunca hemos logrado conversar ese tema. Siempre hay un antes y un después del 73. Yo siento en lo personal que falta reconocer que hubo gente como mi tío, que está aquí sentado al lado mío, que le borraron de una plumada 30 o 40 años de su vida de trabajo y de sacrificio, de sol a sol, en aras de un ideal político. Y nadie le reparó eso. Entonces yo encuentro súper bueno que en estos momentos en que pasan 40 años de un momento que fue un punto de quiebre en la historia de Chile, se diga, bueno, ¿por qué pasó? Tal vez gente de distintos sectores contribuyó de alguna manera. Pero que se reconozca que hubo sufrimiento para ambos lados. Nunca tuvimos la oportunidad como familia, o sea, de mis padres, de poder tener ni siquiera una fase de sanación, ni siquiera un intento, nunca, nunca, jamás. Entonces quedó un pedazo vacío ahí que hasta el día de hoy yo lo tengo. A mí siempre me ha afectado eso, pero todo lo que ustedes sufrieron, todo eso, uno como que lo lleva quizás genéticamente en la, no sé. Es que yo creo que... No recuerdo algo que uno... Claro, lo lleva genéticamente, tú lo has visto. Sí, sí. Lo han sentido, a lo mejor no lo han hablado, pero lo han sentido. Hay experiencias y anécdotas que yo no tenía idea. Entonces, como una buena instancia para compartir algunas experiencias y algunas vivencias que tuvo mi tía, no se había dado este momento como para conversar acerca del tema. No, no fue decisión callarse, pero fue la forma que encontré de defenderme y seguir viviendo, para poder seguir estudiando, para poder casarme, para poder ser mamá, poder hacer una vida normal, poder criar a mis hijos sin resentimiento, sin rencores, para no vivir yo con rencores tampoco. Y de hecho, sigo así. Lo más probable yo sé que mi papá es uno de los tantos que arrojaban al mar. O sea, eso lo tenemos bastante asumidos como familia, que va a ser muy difícil encontrar sus restos. Yo creo que es hora de efectivamente limpiar la conciencia y decir, oye, esto pasó, escucha, lo lamento o no lo lamento, pero esta es la verdad, saber esta es la historia. Porque estar 40 años con un duelo inconcluso, con no saber dónde está, no se lo veían a nadie. Es un tema muy doloroso para todos como familia. Y las cosas no se empatan, no se miden o no se pesan. Entre unos casos hay sangre y hay un cementerio de por medio, o hay un desaparecido por medio y en el otro caso solamente hay propiedad privada. En ambos casos hay desarraigo, hay pérdida de tu manera de ganarte la vida, hay un ataque a tu cultura y a tu manera de ver las cosas. Y eso no es algo que se esté empatando, sino que eso es algo que hay que respetar en el otro y hay que vender a supesarlo. Sí, el 11 de septiembre para mí me cambió la vida totalmente. Me cortaron de raíz. Y después tuve que arraigarme en otro país, en otras cosas y adaptarme. Lo podríamos llamar ahora reintentarnos. Ya lloré todo lo que tenía que llorar. Lo único que me da pena mucho a mis padres es que hayan muerto con esa impotencia. Deben haber sentido mucha impotencia, pobre mi viejito. Pero bueno, la historia ya está, la historia ya continúa. Él escribió una melodía cuando estaba incomunicado, que estuvo ocho días incomunicado, y lo escribió con la punta de un fósforo quemado. Y mi hermano llegó, tocó el timbre y entró, y yo tengo esa imagen de que miré por la escala para abajo y lo vi, y me dijo, traigo conmigo un tesoro, me dijo. Así fue. Y él me contó. Y me lo mostró. Y lo olíamos, fíjate. Lo olíamos los dos, decíamos, tiene el olor del papá. Eso fue increíble. Eso fue increíble. Amén. Amén.